con las intervenciones suprautonómicas del Plan Estratégico de la PAC, que nos las va a comentar Paula Rodríguez Andréu, que es subdirectora junta de la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural. Ya veo que estás conectada. Ahora, sí, a ver si ahora. Sí, te vemos y te oímos. Genial, buenos días. De nada, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. A ver, pues voy a compartir la presentación, a ver si sale bien. Sí, sí, te aviso. A ver. Aquí. Compartir archivos, a ver si la veo. Aquí la veo. Compartir. Ya se está cargando. La vemos perfectamente. Genial. Bueno, estupendo. Pues nada, buenos días. Bueno, pues lo que os voy a hablar yo sobre todo es, pues, las intervenciones subautonómicas del PEPA, para que conozcáis los compromisos que ha asumido el Ministerio de Agricultura, también junto con el de Transición Ecológica, en Desarrollo Rural, para el siguiente periodo, a través de las intervenciones subautonómicas. Os contaré básicamente, este sería un poco el contenido que vamos a hablar, por qué hemos incluido intervenciones subautonómicas, hablaremos del presupuesto general, de las líneas estratégicas que pretendemos cubrir, los gestores o, digamos, las competencias, cómo las tenemos repartidas según intervenciones. En el periodo 14-20 hablamos de medidas y en el siguiente de intervenciones, como ya sabéis, por eso a veces se me irá la palabra a medidas, pero voy a hacer lo mismo. Bueno, os contaré algunos detalles de cada intervención, luego el reparto presupuestario que hemos realizado por cada una de ellas y acabaré con un resumen de la lógica de la intervención para que veáis cómo se ha programado, qué es, pues, a qué objetivos contribuye cada intervención, qué indicadores tenemos que notificar o incluso las necesidades que se abordan. Es un resumen de la lógica de la intervención para acabar. Vale, pues entonces, a ver, tipos de intervenciones en el PPAC de desarrollo rural, pues ya os han comentado en otras intervenciones que tenemos básicamente dos tipos. Las intervenciones regionales, que son las de cada comunidad autónoma y las intervenciones subautonómicas, que son de las que os voy a hablar, que abarcan la totalidad del territorio. Bueno, son actuaciones que para que nosotros, bueno, podamos actuar ahí, pues, bueno, nos hemos impuesto que sean actuaciones declaradas de interés general y ubicadas en dos o más comunidades autónomas o en demarcaciones psicográficas intercomunitarias, en el caso de las actuaciones de nuezgas de regadillos. Bueno, con esto conseguimos que haya una clara delimitación entre las intervenciones regionales y las subautonómicas. Así evitamos el solape. Nosotros siempre actuamos sobre beneficiarios subautonómicos. Bueno, así cubrimos, pues, posibles huecos que hayan podido quedar entre las actuaciones de cada comunidad autónoma. Y, como sabéis también, hay unos requisitos dentro del PPAC que son comunes, son unos elementos comunes a todas las intervenciones regionales. Pues, las subautonómicas también cumplimos esos requisitos comunes, que son muchos de ellos ligados a la lógica de la intervención. Es decir, según el tipo de intervención, pues, ya sea, aunque sea regional o sea subautonómica, pues, contribuimos al mismo objetivo específico o el horizontal, o concedimos con los mismos indicadores. Es decir, tenemos todos los elementos que se han establecido comunes para las regionales, nosotros también estamos ahí dentro. O sea, así conseguimos también una armonización con las actuaciones regionales. Vale, en realidad nosotros lo que hemos hecho es una continuidad muy importante respecto del periodo 14-20. O sea, realmente en el 14-20 seguimos con un programa nacional de desarrollo rural. En realidad fue el primer periodo en el que se implantaron estas medidas que serían subautonómicas. Y para el PPAC hemos mantenido una continuidad muy importante. Es decir, que vamos a seguir manteniendo las inversiones en regadíos con objetivos ambientales. Es decir, la modernización de regadíos, no creación de nuevos regadíos. La cooperación de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación. La digitalización en el sector agroalimentario. Que, bueno, que es de reciente incorporación en el periodo 14-20, pero que ya sabíamos que era un aspecto de proyecto piloto para prepararnos para el PPAC. Y ha comentado justo antes de esta presentación mi compañera Maite, justo en la presentación anterior, ya ha dado muchos detalles de estas medidas. Vamos a continuar con el apoyo a la integración asociativa y con la conservación de recursos genéticos. Luego os daré algún detalle más. Para que tengáis la visión general del presupuesto, pues ya sabéis que para que todo el FIADER para España, para el periodo 23-27, son 5.400 millones de euros. De eso, lo que nos hemos guardado para las intervenciones SUPRA es muy poquito, porque son realmente 150 millones de euros que no llegan ni al 3%. O sea, el gran volumen del presupuesto FIADER es el que se reparte entre las comunidades autónomas. Si nos vamos a hablar en gasto público total, no en FIADER, sino que si sumamos también la parte que pone la AGE, la Administración Federal del Estado, bueno, pues ya subimos a 288 millones de euros. Pero en comparación con el presupuesto de las comunidades autónomas, y sobre todo si comparamos el territorio sobre el que actuamos cada uno, pues bueno, es un programa nacional dotado con menos presupuesto que el de las comunidades autónomas, y sin embargo que actúa sobre todo el territorio. Bueno, pues las líneas estratégicas que hemos seguido a la hora de programar son estas tres que veis aquí. Realmente esto es conceptual porque en el PPAC todo está estructurado por objetivos, el específico y el horizontal. Así que estas líneas estratégicas que hablamos nosotros, pues nos valen para nosotros mismos porque es la estrategia que hemos seguido y lo que hemos querido apoyar. Entonces, o sea, son nuestros compromisos. Entonces, pues nosotros todavía hablamos de estas tres líneas. La primera sería el aumento de la innovación y digitalización en el sector agroalimentario. Para esta dirección general, bueno, el Ministerio en su conjunto, se considera, consideramos que es un instrumento clave para la modernización del sector, como ha explicado mi compañera antes. Dentro de esta línea estratégica, pues estaría, pues todas las medidas que van a fomentar la cooperación de grupos operativos, la formación y el asesoramiento, las medidas de digitalización y, bueno, todo aquello que aporta a LACIS, como ha explicado también mi compañera antes. Todas estas medidas de este eje son las que fortalecen el LACIS, que es al final el intercambio de conocimiento. El siguiente eje es similar al que hemos tenido también en 14-20, que es el de aumentar la dimensión e integración de las cooperativas y otras entidades asociativas. Aquí tenemos la intervención de, bueno, o la línea, todavía no estoy hablando de intervenciones, estoy hablando un poco de conceptos todavía, que es fomentar las inversiones en transformación y comercialización, es el apoyo a la industria agroalimentaria que hemos seguido, que hemos estado realizando en 14-20. Y luego hay una que es, bueno, quizás novedosa porque en este periodo en el reglamento se ha exigido que aquellas intervenciones que vayan a contribuir al medio ambiente, es decir, a indicadores medioambientales y a objetivos específicos medioambientales, pues es que vayan por separado para que realmente sea un efecto sobre los indicadores del 100%. Bueno, y entonces se ha separado de nuestro apoyo tradicional a la industria agroalimentaria, se ha separado en dos y el siguiente sería, pues uno que es específicamente para objetivos ambientales. Es el apoyo tradicional que se ha realizado, pero específicamente para objetivos ambientales. Y el tercer eje, pues sería ya la conservación y eficiencia del uso de los recursos naturales y lucha contra el cambio climático. Aquí nosotros entramos con la medida de regadíos que son, que su objetivo es mejorar la eficiencia del agua y la eficiencia energética y la preservación de recursos genéticos forestales. Entonces, para que veáis un poco cómo nos organizamos, ahí he puesto gestores de las intervenciones, bueno, podríamos decir competencias dentro del ministerio. Tendríamos ahí un primer bloque que cuelga del mapa, la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, pues de la Dirección General de Desarrollo Rural colgaría la Subdirección General de Innovación y Digitalización, que van a ser los gestores y los competentes en, pues, las medidas o las intervenciones que os comentaba de la línea estratégica 1, ¿no? Todo lo que es cooperación de grupos operativos, formación, asesoramiento, digitalización y ACIS, en resumidas cuentas. También huelga de ahí la Subdirección General de Regadíos, que llevará, que gestionará el detalle de nuestras inversiones en regadíos. Luego tendríamos una segunda línea, que es la que cuelga de la industria alimentaria y la Subdirección General de Competitividad de la Cadena Alimentaria, es la que gestionará, pues, las medidas de integración asociativa. Y después del MITECO, o el Ministerio de Transición Ecológica, que antes estábamos unidos, luego ya al separarse, pues, son los gestores y los que están especializados en nuestra medida de conservación de recursos genéticos forestales. Os he puesto ahí al final para que tengáis una idea de las cifras globales, de lo que es subvención. Nosotros solemos distinguir lo que son medidas de subvención y lo que son medidas de inversiones directas de la Administración General. Las subvenciones, pues, se llevan en nuestro programa, en las subautonómicas, se llevan el 77% del CAD. Y lo que son inversiones directas que ejecutamos aquí, que tanto en el MAPA como en el MITECO, pues, se ha destinado a ellas el 23% del CAD, que ahí estaría, pues, la línea 3, lo que hemos dicho de los recursos naturales, la intervención de conservación de recursos genéticos y la intervención de modernización de regadíos. En este esquema se me ha olvidado ponernos a nosotros mismos, que somos la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural y nos estaremos encargados de tener las funciones de autoridad de gestión, aunque sea delegado de alguna manera, pero somos los coordinadores, seremos los coordinadores, igual que en el programa nacional 1420, por los coordinadores y los que lleven las funciones de, más o menos, de autoridad de gestión de todo este entramado de medidas, ya sea de subvenciones o de inversiones directas. Pasando rápidamente, pero borraros algunos detalles de cada una de las intervenciones que vamos a llevar a cabo, que está previsto, que se ha aprobado en el PPAC, pues, os cuento algo de cada una de ellas. La primera serían las inversiones en regadíos con objetivos ambientales. Bueno, os he puesto el código, no sé cómo estáis familiarizados con el PPAC, pero bueno, ese código que aparece ahí es con el que nos entendemos nosotros, pero la equivalencia es la actual medida 4.3. Esta intervención va a hacer básicamente lo mismo que en el 1420, con la medida de regadíos, de modernización de regadíos, ¿no? Tiene el objetivo de mejorar la eficiencia del agua y la eficiencia energética. Y son actuaciones que podemos realizar en infraestructuras públicas de regadío, declaradas de interés general y ubicadas en dos o más comunidades autónomas o en demarcaciones hidrográficas intercomunitarias. Bueno, pues, como os decía, serán inversiones directas. Hacen desde aquí el beneficio de Seyasa, igual que en el 1420 o en una parte del 1420. Y se pueden financiar hasta el 100% de los gastos elegibles. Formalmente, contribuimos, digo formalmente porque al final es un requisito del PPAC distribuirlo todo por objetivos específicos y esta medida de regadíos, pues, claramente ha tenido que ir a objetivos ambientales, que son, en este caso, el OE4 y el OE5. El OE4 lo he puesto ahí, que es el objetivo ambiental que va dirigido a la mitigación del cambio climático, a la energía sostenible y el OE5, pues, a la eficiencia de los recursos naturales como el agua, el sol o el aire. La siguiente, bueno, es la cooperación de grupos ahí o grupos de, o los grupos operativos, que sería equivalente a nuestra medida 16-2. Esta, como decía mi compañera antes, la han programado, 14 comunidades autónomas, bueno, para que tengáis la visión global y el mapa, que ya tiene también una tradición en gestionar esta medida. Hay alguna diferencia, pero poca, respecto al 14-20. Ahora serán ayudas para la preparación e implementación de proyectos de innovación unidos. Ya no tendremos el desglose de 16-1 y 16-2, que la medida 16-1 financiaba la constitución de los grupos y la 16-2 proyectos. Ahora será unido la misma ayuda para preparación e implementación. Y serán subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, igual que en 14-20. Y el proyecto innovador, pues, se debe realizar en los ámbitos ya sea de agricultura, ganadería, selvicultura, industria agroalimentaria y tanto para productos agroalimentarios como forestales. Igual que en 14-20, los proyectos deben estar orientados a beneficiar a todo un sector o un subsector del ámbito agroalimentario forestal a nivel nacional. Y se deberán ejecutar en dos o más comunidades autónomas. Y la transferencia de conocimientos debe ser a nivel nacional. Esto es lo que os decía, que para evitar solapes con las medidas que instrumentan las comunidades autónomas. Y también para que sirvan las superautonómicas para rellenar huecos y actuar ahí donde no puede actuar cada comunidad autónoma. Se financiará hasta el 100% de los gastos elegibles y contribuye al objetivo transversal. Dentro de todo el abanico de objetivos que tiene la estructura del PPAC, pues, esta medida contribuye claramente al objetivo transversal, puesto que es el de conocimiento, la innovación y la digitalización en la agricultura. Los objetivos que tenemos con esta medida son los mismos que en 14-20, estimular la innovación y mejorar el intercambio de conocimientos. La siguiente medida para comentaros, pues, es la de formación. Esta sería equivalente a las actuales 1-1 y 1-2 de formación en digitalización, solo que en el PPAC habrá programas destinados a digitalización, pero también puede haber destinados a temas que no sean necesariamente digitalización. Y también incluye, incluirá en el PPAC la medida actual de formación de asesores, la que llamamos 2-3, de formación de asesores. En este caso, sí que sería, será en el futuro, destinada exclusivamente a asesoramiento en digitalización. Esta está programada en casi todas las comunidades autónomas, pero el mapa, pues, actúa, como sabéis, de una manera superautonómica y se financiará un programa temático que sea de interés general para todo el sector agroalimentario o subsectores y esté dirigido a la competitividad o la sostenibilidad ambiental de explotaciones o de la industria agroalimentaria. Serán eventos en forma de jornadas técnicas, seminarios, jornadas de campo y, bueno, podrán existir dos tipos de programas temáticos que pueden ser, bueno, un tipo, por resumirlo mucho, lo que se está trabajando es que habrá un tipo de formación relacionada con digitalización que puede ir incluido a profesionales del sector y también a asesores y puede haber otros programas que no sean relacionados con digitalización. En este caso, pues, también contribuirá al objetivo transversal. La siguiente para comentaros sería la de asesoramiento. La he explicado también con detalle mi compañera anterior. Es la actual medida 2.1 y 2.2. Sería la 2.1, la del establecimiento, ayudas para el establecimiento o la creación del servicio y la 2.2 para, son ayudas para contribuir a la obtención del servicio. Bueno, como sabéis, el asesoramiento digital está destinado a explotaciones y a pymes y se realiza a través de entidades de asesoramiento que sean, en nuestro caso, supraautonómicas y que serán las beneficiarias de las ayudas. La que os decía de las, bueno, las ayudas a inversiones con objetivos ambientales en transformación, comercialización y desarrollo, esta es más o menos una novedad, formalmente es una novedad, pero en realidad han existido o están existiendo en 14-20 estas ayudas, solo que no salía de manera separada de las que son ayudas a competitividad tradicionales. Es decir, antes se han estado presentando proyectos para la industria alimentaria que tienen una parte medioambiental o no, pero eran ayudas conjuntas. Pues ahora a lo mejor se pueden presentar entidades asociativas prioritarias que quieran financiación para proyectos, para inversiones dirigidas exclusivamente a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, a procesamiento de biomasa, a energías, incorporar energías alternativas, en definitiva a mejorar la eficiencia energética. Entonces habrá ayudas específicas para este tipo de proyectos y que sean 100% medioambientales. Y la siguiente es, pues ya la más que estamos realizando ahora, que son ayudas a inversiones productivas, que a veces llevan un componente medioambiental, pero bueno, que son sobre todo orientadas a la competitividad. Son mejoras en los procesos y mejoras de competitividad en las entidades asociativas prioritarias. Y la última, porque las medidas, las intervenciones superautonómicas son pocas, son solo estas, pues la última es la conservación de recursos genéticos forestales, que también la tenemos, la estamos financiando en este periodo, es la actual 15-2. Se prevén actuaciones similares de conservación y promoción de los recursos genéticos forestales. Esto incluye una variedad muy grande de actuaciones, normalmente son proyectos a lo mejor pequeños, pero muchos, pues que pueden ser recogida y difusión de información relativa a recursos genéticos, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento o incluso la creación de bancos de germoplasma, todo lo que sea conservación o a veces construcción también de infraestructuras para la conservación de esos recursos, inversiones en equipos, incluso elaboración de registros, bases de datos y también actividades de información. Va a ser un poco, es continuación de lo que estamos realizando ahora. Y estos son, estos sí serán inversiones de ir al Ministerio de la misma manera que las de regadíos, en este caso el Ministerio de Organización Ecológica, pero son inversiones directas iguales que las de regadíos que realizaremos aquí. A continuación os he puesto un resumen para que veáis el reparto presupuestario, cómo lo hemos realizado. Como os decía, es un territorio grande sobre el que se actúa, pero es un programa complementario al de las comunidades autónomas. Entonces, el presupuesto se ha repartido de la siguiente manera, bueno, como veis ahí, si queréis nos fijamos ya en el diagrama de colores, porque ahí se ve claramente, bueno, el peso importante que va a tener la cooperación. Como es que me compañía anterior, es una de las estrellas de la Dirección General, la cooperación EIP. Ha sido exitosa, aunque haya sido compleja y haya tenido sus dificultades, pero ha sido una medida con demanda y con éxito. Entonces, se va a mantener esa línea. Entonces, veis la proporción importante de esa medida y luego veis una proporción importante también de las intervenciones de apoyo a la industria agroalimentaria, muy importante para el Ministerio, y también la de regadíos. Luego ya las demás son un poco más pequeñas, ahí tenéis el reparto presupuestario. Siempre nosotros solemos hablar de FEADER porque nos comunicamos con la Comisión Europea en términos FEADER, pero es muy importante, la verdad, también hablar de gasto público total porque sumamos también la aportación que hace la AGE. Y veis también que se reserva como una especie de más o menos del 4% para asistencia técnica. Y para finalizar, este es el resumen que os había comentado. No sé si se ve muy bien, pero viene a ser, pues ahí está plasmado lo que nosotros llamamos lógica de la intervención que tiene mucho que ver con la programación que hemos hecho en el PPAC, en desarrollo rural. Bueno, realmente para apelar uno, a lo mejor aquí hay novedades para nosotros, es nuestra manera de programar el desarrollo rural desde siempre. Es decir, que siempre el eje en desarrollo rural, el eje de la programación han sido los indicadores, siempre se ha programado a partir de un diagnóstico de la situación de partida, de un agafo, de unas necesidades y a partir de ahí, pues se han diseñado las medidas y se han programado unas metas, unos indicadores que hay que cumplir. Con lo cual, para nosotros esto ha sido una continuación de periodos anteriores y ahí tenéis en la primera columna las intervenciones subautonómicas, todas listadas con el nombre oficial. Os he puesto en la siguiente columna la medida equivalente 14-20 porque a lo mejor muchos de vosotros estáis más familiarizados con el periodo actual, lógicamente. Luego el objetivo específico o el transversal al que se contribuye con cada una. Ahí, bueno, por resumiros, hay que el objetivo específico 2 es el de competitividad, luego los 4, 5 y 6 son los que tienen que ver con medio ambiente, cambio climático y el 8, solo comento a los que contribuyen las subautonómicas y el 8, pues sería empleo, desarrollo local y luego el transversal que es el de la innovación, el conocimiento, la digitalización. Esos son nuestros objetivos a los que nosotros vamos a colaborar, sobre los que vamos a colaborar. Las necesidades y los indicadores output que sabéis que son los indicadores, bueno, de realización igual que en periodos anteriores. Son los indicadores que miden lo que vamos a ir haciendo con cada una de nuestras intervenciones, que hay que notificar a la comisión y que hay novedades en el plan estratégico, hay novedades porque ahora los indicadores de salud output estarán relacionados con el importunitario, con la liquidación del rendimiento, pero vienen a ser lo que, a medir las realizaciones que se van a realizar. Por ejemplo, en regadíos, pues el indicador de realización es el número de operaciones que financiaremos o en los grupos operativos, pues el número de proyectos, en el caso de las industrias, pues el número de inversiones que se van a financiar. Esos son los indicadores output. Y los indicadores de resultado en la última columna, pues intentar medir los logros, que para nosotros también no es ninguna novedad porque siempre desarrollo rural se ha medido por logros. Ahora a lo mejor se ha intensificado ese esquema con el New Delivery Model, pero realmente para nosotros siempre hemos tenido que medir resultados y ver cómo nos vamos acercando a las metas que hemos buscado. Y los indicadores de resultado, pues miden algo, van más allá de los indicadores de realización, ¿no? Buscan registrar logros de la política de desarrollo rural. Y bueno, y para acabar, que contribuimos también a la cláusula de no retroceso medioambiental, pues con las intervenciones de regadío, la de recursos genéticos forestales y la intervención específica medioambiental del apoyo a la industria, la de transformación y comercialización. Esa es nuestra aportación fundamental al medioambiente, que es obligación del reglamento del PEPAC no haga un retroceso en su contribución medioambiental. Y con esto habría acabado. Así que si queréis preguntar cualquier cosa, pues lo que se pueda resolver. Mira, hasta el momento.